El ministro de justicia, don Juan Carlos Campo, ha manifestado que su departamento se está planteando o planteará, mejor dicho, una revisión de los delitos relacionados con lo que denomina excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, para que sólo se castiguen las conductas que también dice supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público, otra vez el viejo concepto de orden público, o la provocación de algún tipo de conducta violenta, y además que los castigará con penas que no supongan el ingreso en prisión, sino lo que llama penas disuasorias, entendemos que o entiendo que se refiere a penas de carácter económico, de contenido pecuniario. Bueno, se trata de una autojustificación evidente de lo que pone al electorado de los partidos que sostienen al gobierno, del peligro que se ponen, o la incongruencia con el futuro o pronto inmediato ingreso en prisión de este rapero Pablo Hasel, pues por una serie de letras, pues supuestamente injuriosas a la monarquía, y que bueno, pues que es difícil sostener o compatibilizar entre lo que es lo que predican algunos de los partidos del gobierno como Podemos, y la inmediate entrada y presión de este señor, ¿no? Le ponen una situación, digamos, harto comprometida, estando en misa y repicando a la vez. Pero al margen de eso, al margen de la cuestión ideológica que supone esa contradicción, la misma contradicción que le se dice que él es republicano y está apoyando una monarquía, votándola, votando en su seno, o formando parte del gobierno de esa monarquía, a margen de eso, como digo, estamos ante una nueva muestra de la trinidad del poder único e inseparado en la que el gobierno legisla, ejecuta las leyes y además tratándose del propio Ministerio de Justicia. En este caso, adelanta cómo va a aplicar estas, ¿no? Así, si la independencia orgánica y presupuestaria de la justicia son requisitos absolutamente ineludibles para para que exista una verdadera democracia, la existencia del propio Ministerio de Justicia o las consejerías autonómicas con dicha competencia transferida resulta absolutamente incompatibles con la misma existencia de ese concepto, del concepto de democracia. En tanto que la justicia es la piedra de toque sobre la que vienen a bascular los poderes políticos del Estado y la Nación. El concepto de administración de justicia, ahora, en este estado de partidos, pasa de significar el modo o manera de administrarse la justicia a significar o a definir simplemente una organización burocrática dependiente del Ejecutivo y destinada únicamente al cumplimiento de los fines de quien la organiza, la paga y la adopta presupuestariamente, que es naturalmente el Gobierno. La simple existencia del Ministerio de Justicia es absolutamente incompatible con la independencia judicial, con la independencia de la justicia. Si es el Ministerio quien paga, quien organiza materialmente a la justicia, ésta naturalmente servirá a quien así la tiene apesebarada, a quien la paga, a sus prebostes políticos. Y si el ministro del Ramo, como ocurre en cualquier gobierno, es nombrado por el presidente del Ejecutivo, que a su vez es investido por la Asamblea Legislativa, lo que estamos haciendo es cerrar absolutamente el círculo de esa inseparación de poderes. Esto, además, todavía se agrava más en un Estado como el nuestro, que es el Estado de las autonomías, en que cada competencia transferida se convierte en mercadeo de pactos absolutamente inconfesables y es pieza de caza mayor de los sacrificios del consenso, multiplicando así el problema de manera absolutamente exponencial. Bajo la excusa de una administración más cercana, lo que se hace es, al transferir las competencias de justicia, poner otros lazos de dependencia a la justicia del poder político. Ya no sólo poder político estatal, sino también poder político autonómico. No sólo en consecuencia se consigue la independencia de la justicia, sino que se le pone un eslabón más a esa cadena de dependencia. El Ministerio de Justicia y las Consejerías Autonómicas de Justicia deben desaparecer como requisito absolutamente inexcusable para llegar a una democracia en España. Sus atribuciones deben pasar a un verdadero órgano de gobierno de lo judicial elegido, como ocurre también con el Consejo General del Poder Judicial, como ya hemos visto en otros programas. Sus atribuciones, tanto la del Ministerio de Justicia como la del Consejo General del Poder Judicial, digo, deben pasar a un verdadero órgano de gobierno de la vida judicial elegida por todos sus operadores jurídicos, no sólo por jueces y magistrados, sino por todos los operadores jurídicos técnicos en cuanto a nuestro derecho. Se trata de un derecho positivizado, regido por la codificación y dotado, este órgano de gobierno de la vida judicial, de independencia económica, funcional y organizativa, que provea de medios y que determine tanto los destinos como la progresión en el escalafón de los jueces y de los magistrados, sin más interferencia externa que la de la ley emanada de la propia Asamblea. El reglamento de desarrollo de tal legislación y la aprobación presupuestaria sobre su previsión de ingresos y gastos que elabore la propia justicia para someterla a los poderes políticos del Estado y su aprobación y atender así a sus necesidades de manera prioritaria y con la información que esos mismos operadores jurídicos tienen en el ejercicio diario de su función. Y ese órgano tiene un nombre, el que don Antonio García Trevijano le dio en su teoría pura de la República de Consejo de Justicia.